Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena vida, buena a todo. Me llamo Torminini. Las malas lenguas dicen que soy actor. En este momento les voy a informar que estoy en un espectáculo maravilloso que se llama El Cordero y el Mar. ¿Dónde estoy? El Teatro Vitoria. ¿Qué me resta decirles? Hasta la victoria siempre, compañeros.